¡Aplausos! Había una vez un niño carpintero que golpeaba con martillo a todas horas un tablero. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño peluquero que cortaba con tijeras y peinaba mucho el pelo. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño barrendero que barría la tristeza con escoba y con plumero. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño camionero transportando toneladas de cariño al mundo entero. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez tres niñas futbolistas que marcaban muchos goles porque eran superlistas. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar. ¡Gracias!